La unidad empresarial de base de aseguramiento perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique de la provincia de Granma, finalizó el 2023 con un comportamiento eficiente en todos los indicadores de trabajo, a pesar del entramado socioeconómico que obligó a tomar alternativas y abrir los objetos sociales de los colectivos laborales, con el propósito de incrementar los niveles de ingresos de la entidad y los trabajadores, además de atender la población del entorno con servicios gastronómicos y ventas de viandas, frutas y hortalizas. El valor agregado bruto lo sobrecumplieron a más del 140%, así también el plan de ingresos y por encima del 120 el fondo de salario. Por la alta responsabilidad que asumen en favor del desarrollo socioeconómico de esta sureña región oriental, fueron distinguidos con la medalla Marcos Martí, trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el colectivo, en acto político-cultural presidido por la primera secretaria del partido en Granma, Judelquis Ortiz Barceló. También fueron estimulados en la cita los trabajadores destacados con la medalla Jesús Menéndez Larondo, entre ellos dirigentes sindicales, vanguardia de centro por cinco años consecutivos, innovadores con loables inventivas sobre la eliminación de los contaminantes en el centro de reproducción de entomófagos y entomopatógenos. La ratificación del segundo año consecutivo del colectivo Vanguardia Nacional es el sacrificio de los trabajadores, trabajadores que creo que van a ser estimulados el día primero de mayo, ese es un día de fiesta, un día de alegría. La constancia diaria de los trabajadores para que estos resultados, buenos resultados económicos que han mantenido durante un año, un año sin delito, los trabajadores apoyando la entidad para que no ocurran distorsiones que puedan acabar con la economía del país, de nuestra empresa en general, ese es nuestro trabajo. Los colectivos laborales con excelencia en los resultados durante el periodo evaluado también fueron estimulados. Al colectivo de la unidad de aseguramiento le fue ratificada la condición de vanguardia nacional en reconocimiento a su contribución en aras del desarrollo de la empresa estatal socialista en el país. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.